Novedades Natalie y Michelle Venta de prendas de vestir para bebé y niños Polos, conjuntos, colchitas, toallitas, vestidos, shorts, pantalones de tela y algodón de la marca Giorgia, Mundo Juanito, Doki, Toby, Lacoste Además, para los engreídos de la casa, zapatitos, pibes y galletitas Marcas exclusivas para brindarle comodidad en sus primeros pasos Ropa interior para niños, niñas, caballeros, damas, brasiers, cruzas, boxers Además, fajas panties de las marcas Peter Pan, Mercy, Crisma, Bunny, Monina, Boston Además, pijamas para todas las edades En algodón bime y algodón peinado También contamos con un stock selecto de productos descartables Platos, tuppers, vasos, bolsas de todas las medidas y dimensiones Compara precio y calidad Ahora, en nuestro nuevo local Giron Amazonas 465 Al costado de Tocats Express De Keila Figueroa Leca Agradece su preferencia